Esta noche voy por ti, hasta tu casa, con la esperanza de que me aceptes mi amor. No he dejado de pensar que me haces falta cuando se baila con ritmo y calor. Y es que no puedo más, me estoy quemando, estoy esperando, porque yo quiero bailar. Es que la cumbia me llama, la cumbia me llama, y la cumbia se baila con ritmo y sabor. Y es que la cumbia me llama, la cumbia me llama, y es que la cumbia no para, no para mi amor. Más firme es que nunca, la dimensión, 48. Una noche nada más, solo te pido, cuando te digo, agárrame y ven pa' acá. No te hagas del rogar, papacito, dame un besito, y tómame de aquí y de allá. Y no parece bailar, estás encontrando, estás agarrando, ese modo de menear. Y es que la cumbia me llama, la cumbia me llama, y la cumbia se baila con ritmo y sabor. Y es que la cumbia me llama, la cumbia me llama, y es que la cumbia no para, no para mi amor. Y es que la cumbia me llama, la cumbia me llama, y la cumbia se baila con ritmo y sabor. Y es que la cumbia me llama, la cumbia me llama, y es que la cumbia no para, no para mi amor. ¡Rico! ¡Rico!